Y la Selección Norte de Atletismo para personas en condición de discapacidad auditiva se prepara para afrontar los próximos Juegos Paranacionales que se disputarán en Bolívar este año. La Selección Norte dirigida por Sandra Cubides asistirá con 14 deportistas a la cita paranacional. El objetivo planteado será superar las seis medallas alcanzadas en los anteriores Juegos en el Departamento de Tolima. Seis mujeres y ocho hombres estarán presentes en las pruebas de pista y campo. Me siento muy tranquila, hemos trabajado muy consciente con los deportistas, ellos son conscientes de lo que ellos quieren. Ustedes saben que ahorita en Cartagena las medallas que los deportistas ganan van a tener un premio, entonces van con muchas más metas. La entrenadora de la Selección aseguró que sus deportistas han venido mejorando sus marcas para afrontar el certamen paranacional. Sobre todo deportistas tenemos de alto rendimiento, como Mamora Alejandra Moreno Herrán, niña que hace este mes que estuvimos en Medellín fue campeona nacional, con récord nacional, una carta fundamental. Daisy María Entriago Suárez, también en 100 y 200 metros, Daisy Bayona en lanzamiento de bala, Eber Rosso en lanzamiento de jabalina, y espero tener muchas más medallas con los demás deportistas. Durante el presente año, los atletas auditivos de Norte de Santander asistieron a un torneo nacional en Medellín, en donde se colgaron seis medallas, cuatro preseas de plata y dos de bronce.